Como es costumbre, ¿no es cierto?, el registro provincial de antecedentes de tránsito desde el 1 de enero del año 2010 viene trabajando en forma interrumpida y a la fecha ya tenemos un registro de infractores, aunque no es lindo decirlo, pero tenemos un registro de infractores que superan las 10.000 personas que ya han cometido infracciones de tránsito y han sido condenadas por la justicia de falta de todos los juzgados de paz o de faltas de la provincia. También es bueno aclarar que se han creado nuevos juzgados de falta en distintos lugares de la provincia, como el caso de Obrá, Alén, San Vicente, que anteriormente trabajaban con otro sistema y al tener un juzgado de falta que sea exclusivo para juzgar faltas de tránsito, hace de que el trabajo sea más holgado, ¿no es cierto? Lamentablemente, y esto hay que decirlo, a pesar del esfuerzo de todos los que estamos involucrados en el tema tránsito, ustedes son testigos de que las muertes en accidentes de tránsito se siguen produciendo. Tuvimos el caso de estos chicos de Obrá, la semana anterior a eso tuvimos el accidente de tránsito de los turistas brasileños que murieron 4 en un solo hecho, eso hace que las estadísticas aumenten y a pesar, como les decía, de que todos los esfuerzos que ponemos nosotros, de todos los medios que estamos involucrados, se siguen produciendo muertes en accidentes de tránsito. ¿Hay un porcentaje importante de reincidentes también? Los reincidentes son pocos, pero los que tenemos llaman mucho la atención porque tenemos casos de personas, sobre todo el Dorado, tenemos casos de personas que han sido reincidentes por primera y por segunda vez en hechos de tránsito, o sea, en condena, ¿no es cierto? Se los ha condenado por haber infringido la ley de tránsito, perdieron 20 puntos por primera vez, han cometido una segunda infracción de tránsito grave, por lo cual se les ha condenado la pérdida total de los 20 puntos por segunda vez y tuvimos dos casos de personas que han perdido los terceros 20 puntos por tercera vez, ya serían casos insólitos. ¿Qué zona es la mayoría de los infractores? ¿De qué zona de la provincia? A ese que hacía referencia es exclusivo de El Dorado. ¿En general, digamos? ¿Dónde están la mayor cantidad de infractores? Ah, no, no, la mayor cantidad de infractores se da acá en la ciudad de Posadas, primero por la cantidad de habitantes, por la cantidad de parque automotor y por la cantidad de juzgados, ya que es el único lugar de la provincia que tiene tres juzgados de falta que trabajan en forma de por turno.